El está de sol a sol en la marima Todo el día entre algodones y arrozales Ella estudia siempre junto a una cortina Que descorre a escondidas de su mare Él la ve hasta en el surco del arao Ella dibuja un corazón en sus papeles Se puso el sol y él dejó el trastorado Ella guardó en su carpeta sus deberes Y cuando fue a buscarla así Su mare lo ha engañado, no No vuelvas a buscarla que por otro te ha dejado Por otro que estudiaba como ella empresariales Son las cosas que pasan cuando hablan los chavales No vuelvas a buscarla, no, que ya de nada vale Seguir plantando barro si no bajan caudales Y aquella misma noche regresó a los rosales Y con su llanto triste regó los algodonales Culpaba a la marima y a los patos reales Maldita sea la esquina que daba aquella calle Va un rumor de boca en boca por Sevilla En la querida ella estudiaba empresariales Pintó en el suelo antes de cortar su vida Una flecha, un corazón, tres iniciales Ella abrió la prensa mirando a la esquina Su sonrisa descubrió en titulares Y muerta allí hace con su llanto en la cortina Y sobre un folio le dejó escrito a su mare El niño que yo amaba así Que le habrá dicho alguien que La vida se quitó por mí Y no vino ayer tarde Y aquella misma tarde Donde no somos iguales Los vieron de la mano Y agarrados del talle Los lloraba Sevilla Sus plazuelas y sus calles Por el río corrían Las lágrimas del aire Y dijo la giralda Con aromas de azahar Yo como soy tan alta Viene el cielo a dos chavales Lloraba la marima Y los patos reales Y lloraba la esquina Que daba aquella calle Viene el cielo a dos chavales Y lloraba la aromas de las muestras Y loração que David